qué tal amigos buenas tardes espero todos estén bien el día de hoy pues como ven aquí tengo mi trompeta el de hoy vamos a tocar con mi grupo nuevo que se llama vintage hoy nuestro debut ahí en el gaucho para muchos de los que están aquí en Rata W el gaucho queda enfrente del complejo de aquí de Rata W entonces el día de hoy voy a estar grabando algunos videitos ahí del proceso ahorita por lo menos ya senté mi trompeta ahorita voy a llegar a la prueba de sonido que estamos como las dos de la tarde creo que son vamos a probar el sonido ya está el sonido instalado allá ya suele ir a probar y al ratito en la noche vamos a tocar a la siente de la noche espero disfruten este vídeo espero les guste entonces espero que todo nos salga bien primero dios y bendiciones para todos nos vemos al rato qué tal mijado qué opinas del grupo el día de hoy aquí estamos de a huevo contentos y hoy vamos a hacer nuestro debut y en nombre de dios que nos va a ir muy bien allá es el cantante de grupo y ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.